Talo Mata, querido Talo. Paco, fíjate que aquí la Colonia Guerrero está cumpliendo este 2024, 150 años de existencia, de fundación, es una colonia prehispánica incluso, y aquí estoy en la calle Héroes. Fíjate que pues entre todas las actividades que van a tener este viernes de la celebración por los 150 años de la Colonia Guerrero, pues van a visitar esta casa Rivas Mercado, aquí en la calle Héroes, y bueno, pues es una casa histórica, una casa emblemática también de aquella época. El próximo viernes 28 iniciará este festival cultural para conmemorar 150 años de esta colonia Guerrero, con diferentes actividades artísticas y cívicas, y se va a invitar a los vecinos de la colonia y de zonas aledañas a ser parte de este histórico acontecimiento. Las festividades de la emblemática Colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México, es para celebrar la riqueza cultural e histórica, dicen de este punto, que desde la época prehispánica la Colonia Guerrero fue parte de uno de los cuatro barrios de México, Tenochtitlán, y tuvo el nombre de Cuepopan. Y pues va a haber, te digo, varias actividades para festejar. Este es uno de los puntos donde, al parecer, pues va a haber actividades a desarrollar. La Casa Rivas Mercado, que vemos en las imágenes de Karim Hamed, la cual abrió sus puertas en mayo de 2017, y se trata de un emblemático inmueble de gran valor arquitectónico e histórico, por ser un ejemplo representativo de la arquitectura ecléctica del siglo XIX. Esta Casa Rivas Mercado destaca por la riqueza de su decoración, y pues aquí permanece, se han, de hecho, montado algunas galerías, exposiciones, también en esta Casa Rivas Mercado, se han grabado películas y cortometrajes, en fin, así como la Casa Rivas Mercado, donde nos encontramos aquí en la calle Héroes de la Colonia Guerrero, se van a celebrar 150 años este próximo viernes, por si algunos otros visitantes quieren acercarse, Paco. Sí, es un lugar bien representativo, y para quien le interese desde la historia, que lean A la Sombra del Ángel, de Catherine Blair, que es una gran novela que tiene que ver con la vida de los Rivas Mercado, mi querido Atalo. Sí, Antonio Rivas Mercado, de aquí, incluso en esta casa, se originó todo el diseño arquitectónico, precisamente, del Ángel de la Independencia, él es su autor. Así es, gracias, mi querido Atalo. Buenos días, Paco, hasta luego. Buenos días, Israel, gracias, y buenos días también hasta Guadalajara. Buenos días, buenos días.